A ti yo siempre te busqué, desesperado te esperé, embriagado con el tiempo Te busqué, fue el principio sin final, tu sonrisa al despertar ilumina cada andar Te encontré, sé que buscas un lugar encontrar algo de paz Donde volver y respirar una vez más Y llegaste para mí, ser la sombra, ser la luz La tristeza por quitar, ese miedo por cambiar Sé que buscas un lugar encontrar algo de paz Donde volver y respirar una vez más Y llegaste para mí, ser la sombra, ser la luz La tristeza por quitar, ese miedo por cambiar La tristeza por quitar, ese miedo por cambiar La tristeza por quitar, ese miedo por cambiar